Debo decirles que es un orgullo para mí estar dirigiéndome a ustedes. Muchos sabrán, otros no. Mi padre fue concejal en Mercedes durante varios años. Después fue diputado provincial. Así que para bien o para mal, con razón o sin razón, mi familia tiene siempre una vinculación con los intereses de Mercedes. Y nosotros tratamos de continuar desde fuera de la política formal, pero dentro del ámbito de la participación social, que es básicamente la banca participativa, que es una iniciativa por la cual felicito al Consejo, porque son de las formas en donde realmente la política se acerca verdaderamente a la gente. Creo que una política aislada de la gente no sirve, es una política de élite. Y hoy en día las democracias han acercado, precisamente tratan de acercar el pueblo a las instituciones políticas que lo representan. Y la construcción de una verdadera pirámide democrática se asienta en esto. Y que ustedes sean verdaderos ejes de transmisión de las necesidades de la gente hasta construir un sistema democrático que llegue hasta la más alta magistratura de la nación. Sin esa vinculación, me parece que la política no tiene futuro y las sociedades que no tienen política no tienen futuro tampoco. Así que felicito y agradezco. Y trato de hacer uso y no abuso de esta función que ustedes me dan de la banca participativa, alejándonos de las superestructuras políticas y bajando lo que es vivir acá, como yo viví hace 20 años. Yo vivo de acá a 4.000 metros. Vivo en serio, ¿no? Vivo de fin de semana. Vivo de todos los días, ¿no? Así que, digamos que me zambullí, si ustedes quieren, un poco en las necesidades de la gente que ni siquiera vive en Mercedes, de los que vivimos hasta lejos de Mercedes. Hasta los que no tenemos señales porque el teléfono anda abajo del ombú, el otro que tiene que ir hasta la puerta del galpón porque si no, no tiene señal, que cuando se corta la luz se desprograma internet, cuando se corta la luz se desprograma la torre de internet y tenemos que esperar que vengan. Y gran parte de las necesidades de estas comunidades dependen fundamentalmente de un elemento esencial que es la comunicación. Pero no es la comunicación mirada desde el punto de vista de la abstracción, sino de la realidad. Para nosotros comunicación es algo tan viejo como un camino. Porque si no llegás, no estás. Vos podés estar con un gran demostración de solidaridad. Pero acá cuando nos inundamos, estuvimos 12 días inundados, hubo gente que no tenía comida. Y que por suerte mandaron en dos combis por el ferrocarril pero para atender las necesidades básicas en serio porque acá te quedás sin pan. Y quedarse sin pan acá es como, no sé, como perder la foto de la madre. Porque si te termina la torta frita, vos podés comer torta frita, pero 11 días seguidos, torta frita mañana y noche, te regalo el hígado. No hay arroz, no hay un montón de cosas porque no se puede vivir una economía de acopio, sobre todo porque estos grandes problemas castigan fundamentalmente a los que menos tienen. A los que no tienen 4x4, a los que no tienen tractor, a los que no pueden salir en serio. Cuando acá se hace un bueyón, el autito chiquito de los que tienen la mayoría de la gente que habita en estas zonas, no lo puede usar. Somos a veces algunos privilegiados como yo, que podemos salir. O que podemos intentar salir porque a veces ni nosotros podemos salir. Y nosotros no desde el punto de vista personal, porque a veces traemos la maestra, la llevamos, traemos un enfermo, sacamos un enfermo, compramos un remedio. Entonces, la solución a la mayoría de los problemas que se plantean en las pequeñas comunidades pasa, señores, nada más y nada menos que por un camino. Esta es la base de la construcción de todo lo demás. Con el camino traes a la gente que se venga a erradicar. Nadie se viene a erradicar a un lugar donde vos tenés 12 kilómetros, 13 kilómetros de tierra, en donde, reitero, cuando llueve un poquito no se puede pasar. Vos lo podés invitar a lo que vos quieras. Podés desarrollar la importancia de las pequeñas comunidades para reconstruir, despoblar los grandes centros urbanos. ¿Y a qué lo llamás? ¿Alguien entra a una pieza donde lo encierran y la llave la tiene otro? No. Nadie va a venir a Franklin, a San Jacinto, a Espora, a Tuyutí, a García, a erradicarse para tener que o no salir o salir a caballo, como ya prácticamente nadie sabe ni siquiera andar a caballo. No es como antes, acá había 11 carros parados. Acá en la puerta de la escuela había 11 carros de leche, que eran los tamperos que entregaban la leche en la estación, eso significaban 11 familias. Y en Franklin había 36 porque era un poquito más grande. Esto es lo que tenemos que reconstruir. Y reitero que la base esencial es el camino. Generalmente se aborda este tema de los caminos diciendo, uy, tenemos tantos kilómetros de camino de tierra. Es cierto. Pero toda la solución de cualquier problema requiere primero que se lo conozca, que a base de ese conocimiento se asignen prioridades, porque nadie puede todo. Y el que puede todo termina no siendo nada. El que cree que puede todo termina no siendo nada. Y si quieren hablar de San Jacinto a Mercedes en última instancia, o se de Franklin a Mercedes, el problema sí son los 20 y pico de kilómetros que hay. Pero los problemas esenciales son 7 u 8. Son los 100 metros del río Luján para acá, que es donde se corta el camino, en donde hay que poner una alcantarilla. Es entre, si ustedes quieren, desde el asfalto, entre los de Parodi y los de Palma, hay que poner una alcantarilla, porque el agua, si no, obviamente corta el camino. Cuando no hay salida para el agua, con el agua no se puede porfiar, es como la suegra. No vale decirle que sí, porque siempre va a tener razón. Y el agua es así. Si vos la tapás de un lado, escapa por el otro. Entonces, si vos no haces zanja, el agua va a buscar. ¿Y qué es lo que encuentra? Para andar el camino. Entonces, el camino se convierte en zanja. Y de acá a San Jacinto, y desde San Jacinto a Mercedes, hay lugares, ahora ya se levantó un poco, pero había lugares, vos ibas en el auto y veías el camino a esa altura de la ventanilla. Entonces, era obvio que el drenaje de los campos iba a ser el camino. Y por más buena voluntad que tuviera el intendente de turno, el jefe de servicios públicos, o el jefe del corralón, que los hemos tratado a todos, con los cuales todos hemos tenido un muy buen diálogo. Pero creo que ha llegado el momento de ponerse un poco las pilas y decir, vamos a tratar de resolver los problemas. Y tenemos que dirigirnos a los problemas, reitero, asignándoles prioridades. Y esas prioridades, muchas veces, las conocemos quienes vivimos acá. Porque sabemos dónde están. Así como eso nos permite a veces evitarlo, pero a veces cuando no se puede, ni nosotros lo podemos evitar. Porque no podemos salir por la 26, como no podemos salir por Giles, porque se tapa el plateado, porque se tapa el camino acá del Aras, del Aras del Épore. Y para ir a Mercedes, a veces tiene que ser 76 kilómetros. Y no podés ir y volver en el día. Porque de noche no es lo mismo hacer el camino cuando no está bueno que de día. Entonces, esta solución, me parece a mí, es una de las bases de la articulación de la comunidad con el Estado en su nivel, que es el Estado municipal en este caso. Yo sé que los recursos son escasos y que el desafío para todos ustedes, porque si cada uno de ustedes se para y dice lo que cree que hay que hacer, me parece que vamos a llenar la página de los diarios, pero vamos a resolver el problema. El desafío es cómo nos ponemos todos juntos a ver cuáles son verdaderamente los problemas urgentes, resolvemos esos problemas urgentes y dejamos los necesarios para después. Y reitero, uno de los grandes problemas es la gestión. Uno de los grandes problemas es la administración de los recursos. Nosotros, ante la necesidad, yo en alguna medida hablo personalmente, pero integro una cooperativa que es la que le da luz precisamente a todo el camino, digamos, de la ruta provincial 42 y de la proyección de la 26. Así que nos tuvimos que meter prácticamente de prepo a resolver temas de camino porque no había respuesta. Esto no es crítica. Nosotros, y yo personalmente soy absolutamente apolítico, tengo un gran respeto por la política, más allá de lo que dicen mucha gente, yo tengo un gran creimiento en la política porque creo que no hay otra forma de armonizar la convivencia desde el punto de vista racional. Lo demás es la anarquía, nos peleamos entre nosotros, vos te peleás con él, él se pelea con aquel, él, vos te peleás con él. Y ahí no vamos a resolver nada, nada más que los egos personales. La solución es cómo la política armoniza y estructura la solución de estos problemas. Y a partir de ahí vimos que se puede materialmente. Cuando nosotros teníamos un pantano pasando San Jacinto, con lo cual había quedado aislado gran parte de la gente que vive de San Jacinto hasta Franklin, bueno, contratamos una, entre los vecinos, contratamos una máquina privada y resolvimos el problema y le demostramos a quienes estaban encargados de hacer lo que sí se podía, que el argumento de que no se puede porque hay barro. No es cierto, es más difícil, pero se puede. No se hará la gran tarea, pero lo ideal es lo enemigo de lo posible. Decía un gran presidente de la Argentina para bochar, y esto en el terreno legislativo, para frenar un proyecto, no hay nada mejor que presentar un proyecto mejor, es realizable. Porque sos fantástico, presentaste lo ideal, no hiciste posible lo posible, y al mismo tiempo capitalizaste la posibilidad de haber plantado una utopía. Tuvimos que hacer casi 4.700 metros de zanja, lo hicimos, nos juntamos seis vecinos, inclusive algunos que no eran frentistas, inclusive algunos que no utilizaban asiduamente ese camino. Y lo resolvimos, contratamos una máquina particular, dirigimos nosotros la tarea, le dijimos dónde había que hacer, tuvimos la colaboración municipal, que vino con una máquina, que nos dio unos tubos para colocar, cada vecino levantó su entrada, porque la entrada del vecino es fundamental, por eso hay que trabajar coordinadamente. Ustedes hacen el camino, yo no levanto la alcantarilla y tenés un ticket de contención, como pasaba entre San Jacinto y Franklin. Entonces, un poco sobre la base de esa experiencia, nosotros le presentamos, es decir, siguiendo la iniciativa de Juan Carlos, que yo lo leí una vez en el diario, de hacer los famosos consorcios, que hay muchos partidos de las provincias de Buenos Aires, ustedes lo saben, que han estructurado la satisfacción de ciertas necesidades básicas sobre la base de consorcios, en donde, sobre el proyecto que había presentado Juan Carlos, introdujimos algunas reformas, entre otras la exigencia de que ese consorcio estuviera constituido fundamentalmente, casi en forma exclusiva, con residentes de la zona. Para evitar lo que pasa muchas veces con la cooperativa, o sea, dueña de la cooperativa un señor que tiene el know-how de su vinculación con el OCEO, de la financiación de los proyectos, y se hace dueño de la cooperativa en prejuicio de una buena prestación del servicio. Entonces, creíamos que era posible armonizar estos dos intereses sobre la base de esta, digamos, coordinación, coparticipación, como ustedes quieran llamarle, entre el Estado público y los intereses privados que estén en condiciones de hacerlo. Nosotros tenemos una cooperativa que ya desde el año 56, 55, 56, que está prestando un servicio que lo presta bien, es el que da esta luz, se le da gratis a esta escuela, a la escuela de Franklin, a la de Tuyutí, a la de Espora, que da gratis el alombrado público. Entonces, hemos probado que tenemos capacidad de gestión para hacer lo que tenemos que hacer. Para que tengan una idea, nosotros tenemos casi 270 kilómetros de extensión de línea y 250 usuarios. Quiere decir que nosotros tenemos que hacer 270 kilómetros entre el barro para darle luz a dos manzanas de Mercedes. A dos. Tengan y no. Entonces, podemos hacerlo. Lo que nosotros les propongo, es decir, lo que yo propongo es que, ¿por qué no retomamos esa idea? La hacemos en serio. Y vemos qué posibilidades hay de asignar la responsabilidad, es la que quieran. La cooperativa tiene una retropala grande con orugas, puede andar en el barro, tiene un camión, tiene una pala de carga, ahora se acaba de comprar una retro. porque sabemos que cuando el problema viene lo tenemos que resolver nosotros. Entonces, si tenemos una pequeña infraestructura, no es una empresa ni siquiera, porque es una cooperativa de servicios públicos, pero podemos resolver los problemas de esta, no nos queremos agarrar todo el partido de Mercedes, queremos ver, hacernos en alguna medida responsables del cuidado de esta zona. y si va bien, que alguno se contagia y que haga el ejemplo que nosotros podemos hacer y lo hicimos, todo el alteo que ustedes ven lo hicimos con la máquina de la cooperativa. Vuelvo a reiterarle, nosotros tenemos capacidad, obviamente, la municipalidad dirigirá las tareas, a veces se le ocurre que vamos a agarrar nosotros una máquina y hacer una zanja donde no corresponda o como no corresponda o poner una alcantarilla donde no corresponda y nada por el estilo. Queremos la dirección de la municipalidad, la municipalidad tiene técnicos que nosotros no tenemos, así como tenemos una cierta expertisa en materia eléctrica, quizá no retengamos tanto en materia de caminos. Estamos dispuestos a que la municipalidad dirija, que el Consejo Deliberante asigne, no sé, cuál es el mecanismo político para que esto se decida de una vez por todas y veamos que hay un instrumento. Nosotros queremos plantear que acá tiene una herramienta, úsenla. Esto es como si yo le doy a una persona un martillo y un clavo. Si no está dispuesto a usarla, no va a hacer nada. Entonces, acá hay una herramienta que ya se probó. ¿Tendrá defectos? Por supuesto. ¿Habrá posibilidad de mejorarla? Por supuesto. Nosotros lo hacemos juntos. Si ya estamos en condiciones nosotros de prestarlo o prestamos, habrá, reitero, diferentes opiniones, pero lo que yo propongo es ya está, ya está la alternativa, hemos presentado un proyecto que así quieren. Tenemos otro muy breve contrato porque obviamente nosotros también como cooperativa nos debemos a nuestros asociados. Bueno, perfecto. Si no, si ustedes quieren un modelo de contrato de locación para... Sí, sí. Para... Total, lo que está escrito tiene la ventaja de que queda escrito. Perfecto. Lo tomamos y lo adjuntamos al expediente que está. Si el proyecto está de comisión todavía... Sí, pero esto se insertaría dentro del proyecto. Sí, exacto, sí, sí. Lo que yo estoy presentando ahora es decir, pero miren, esta es una forma de que ese proyecto general se materialice en una obra determinada. Creo que el señor Telegía también nos había acercado en un momento. Sí, sí, seguramente. Pero bueno, yo ya que venía para acá lo traje, porque abunda no. Esto es todo lo que quiero decir. Cuenten con nosotros, estamos a disposición de cualquiera de ustedes que quiera. Nos llaman, tienen los teléfonos, hemos formado entes si quieren informales sobre el tema de caminos porque reitero lo que más nos preocupa.